¿Cuál es el reconocimiento de ICESI en Cali y en el país? En cuanto a la responsabilidad social, también en cuanto al espíritu empresarial, entonces es rico ver eso, es chévere saber que tienen preferencia por uno. Por otro lado, la calidad que maneja ICESI en cuanto a su cuerpo de profesores, docentes, las instalaciones, los sistemas de información que maneja, la biblioteca de la universidad es una biblioteca de envidia para muchos centros educativos del país, pensaría yo. Y lo último y con lo que la sacamos del estadio fue la acreditación. O sea, en este momento estamos a nivel de una universidad como los Andes, somos las dos únicas universidades en el país con esa acreditación en maestría. Entonces, digamos que de verdad hay argumentos de peso para, por lo menos en mi caso, no haber considerado ninguna otra opción a la hora de hacer mi maestría. Poder compartir con mis compañeros, ¿sabes? Me encontré con gente, gerentes financieros de empresas muy grandes, ejecutivos, que te transmiten y te cuentan su experiencia laboral. Yo he estado siempre en, o trabajando del lado de, digamos que del sector servicios, los bancos básicamente manejamos son servicios, y es chévere escuchar las buenas prácticas, las malas prácticas, los errores, las correcciones a esos errores de empresas del sector real o de empresas públicas, de gente que ya ha tenido que pasar por ahí, que uno de pronto ha leído en el libro, pero es que en el papel todo lo puede. Es muy distinto cuando una persona te dice, no, es que a mí me tocó y yo hice esto, y el resultado fue este. Entonces yo diría que para mí el aporte más significativo fue justamente poder compartir con la gente que compartí, además porque fueron excelentes personas todos. Indiscutiblemente los negocios y puntualmente mi negocio es muy dado a las relaciones, las relaciones que tú establezcas con la gente, con tus amigos, con tus clientes, con tu misma familia, tus conocidos, y el hecho de conocer gente aquí y tanta gente y gente que está pues como en el mismo cuento de uno, te abre muchas puertas, eso por un lado. Lo otro es que es indiscutible y nadie lo puede negar que el mundo de hoy exige que te prepares, vos tenés que estar, digamos que a la vanguardia y tenés que ir al mismo ritmo que va evolucionando todo, y si no lo haces sencillamente estás fuera, pero no lo puedes hacer simplemente por hacerlo, si vas a hacerlo, hacelo bien, entonces volvemos a lo mismo, tenés que hacerlo, si te vas a preparar, prepárate en una universidad buena, una universidad que tu diploma pese, que el nombre de tu universidad sea respetado y que por ende te respeten a vos como profesional. Entonces digamos que todo lo que encierra ICESI como universidad y como institución, de verdad jala a la hora de tomar la decisión y vale la pena, digamos que cuando uno arranca es complicado adaptarse a los horarios, dejar de lado la vida social, la vida familiar los fines de semana porque toca hacerlo, pero después de que terminas uno dice valió la pena, mira porque muy de mano de lo que ya te dije pues de la calidad y todo esto, necesitamos profesionales y personas integrales y la universidad tiene ese enfoque y tiene esa preocupación, la universidad quiere y es como el objetivo sacar profesionales integrales, que sepan dar soluciones integrales, que sepan entender los problemas de una forma integral y entiendan su negocio de una forma integral, además que sean buena gente, que sean profesionales de bien, que de verdad salgan a servirle al país, porque es que si no empezamos nunca a cambiar esa mala fama y ese conformismo con el que desafortunadamente veníamos como cultura de país, nunca vamos a mejorar, entonces necesitamos ese tipo de profesionales, gente bien, gente responsable, que de verdad quiera aportarle al país.